André Pierre Gignac cumplió 9 años de haber llegado a la ciudad como refuerzo bomba de Tigres. 3,288 días después de aquel 18 de junio del 2015, ha puesto su nombre en letras de oro en la historia del club de la Liga MX. Del 2015 a la fecha, el bómboró ha marcado 209 goles y es el máximo anotador en la historia de Tigres. El mejor anotador en los clásicos regios. Ha levantado 5 títulos de Liga, 4 de campeón de campeones. Una conca Champions y dos campeones cup. Lejos de bajar los brazos, de relajarse a sus 38 años y todo lo que ha conseguido en el club, André quiere seguir compitiendo, ganando títulos para el club. No baja la entrega en cada entrenamiento y en esta pretemporada el nuevo entrenador Belko Paunovic lo tiene como titular en los ensayos de fútbol. Puedes jugar al fútbol hasta los 42 años si te cuidas perfectamente. Entonces, imagínate, no estoy diciendo que voy a jugar hasta los 42. Estás haciendo todo para que así sea. Pero lo estoy haciendo en ese sentido, lo estoy haciendo hasta el campeonato número 10 que vamos a tener, más o menos. Haz ganar. Dos copas más, dos ligas más. Pero no, pero es para decirte que si cuidas todo el tema físico, mental, todo lo que engloba todo esto, una treta hoy en día puede rendir hasta los 42 años. Así es que luego de nueve años y todos los logros que ha conseguido, los títulos que ha levantado, solo queda admitir que casi 3.300 días después, André sigue siendo André, Roberto Flores, Canal 6 Deportes.